¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlayGame donde constantemente estamos subiendo videos Principalmente de juegos NFT, de eyedrops y también proyectos de criptomoneda Que nos puedan beneficiar o dar un ingreso extra a todos Así que de plano quiero pedirles que se suscriban a mi canal Para que estén atentos a todos esos videos que voy a estar subiendo constantemente Y no se pierdan ni uno de ellos Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien amigos aquí les quiero mostrar un eyedrops de un proyecto bastante interesante Que se llama Nibiru Shine Pero vamos a ver un poco de que trata Nibiru Nibiru es una innovadora plataforma de contratos inteligentes Que proporciona un rendimiento superior Latencia reducida y seguridad mejorada Todo ello impulsado por contratos inteligentes de WebAssembly Nibiru Shine aborda la descentralización, la seguridad y la escalabilidad en conjunto Garantizando una experiencia de usuario óptima Incluso durante periodos de alta demanda Pretende ser el ecosistema de contratos inteligentes más amigables para los desarrolladores y el usuario Bien amigos habiendo introducido un poco acerca de lo que es Nibiru De esta cadena de bloques que está en L1 Es un proyecto bastante interesante que está sonando mucho últimamente Y que nos está proporcionando un eyedrops para todos nosotros Y es un eyedrops en el cual si logramos quedar Porque recuerden que los eyedrops es de forma aleatoria Podemos ganar unos tokens totalmente gratuitos Poderlos cambiar por alguna establecoin y poder sacar algún monto bastante beneficioso Jugoso para todos los que lleguen a quedar Así que bueno Vamos a analizar un poco lo que es su página Aquí nos explica todo acerca del proyecto Para qué sirve La escalabilidad y rendimiento Seguro y confiable El ecosistema de rápido crecimiento Aquí tiene todos los patrocinadores que están detrás de este proyecto Y nos menciona acá un poco acerca del ecosistema Ya que menciona que alberga una variedad de socios del ecosistema En una amplia variedad de sectores de consumo Desde RWA hasta DeFi Y también parte gaming Entonces Nibiru está avanzando en múltiples narrativas blockchain emergentes Que incorporarán a los próximos mil millones de usuarios Entonces es un ecosistema que está abarcando bastante espacio Dentro de lo que es la DeFi Y también se está metiendo en lo que es la parte gaming Así que este es un proyecto que puede beneficiar bastante Cuando salga de forma pública como tal Acá tenemos algunas noticias Entre una de ellas es que obtuvo 12 millones de dólares Para impulsar la cadena de bloques L1 Centrada en los desarrolladores Tenemos lo que son las últimas campañas Y para los que quieran informarse un poco más Tenemos lo que es la parte del white paper O la documentación Para saber un poco más de lo que es este proyecto Quienes están detrás de este proyecto Y todo lo que se refiere obviamente a este proyecto de Nibiru Pero bueno, vamos a lo más importante Que es como poder participar en el Idle Que tampoco es algo que nos va a tomar horas o días Poder participar en esto A lo mucho nos va a tomar unos 5 o 10 minutos Así que simplemente nosotros debemos descargar lo que es la Wallet Kepler Que es como un Metamask En el cual nosotros vamos a también obtener tokens de prueba Obviamente para poder participar en este Idle Así que bueno, simplemente lo que vamos a hacer es darle a Install Kepler Y si están en una computadora pueden instalarlos de Tron ¿Verdad? Los va a llevar a la Web Store Y descargan la extensión Lo pueden usar también en Android Perdón O también en la Apple ¿Sí? O en Firefox o en Edge Cualquiera de estos navegadores que estén usando Yo como estoy usando Tron Pues los instalo allí Luego de instalarlo Crearse su Wallet como tal Guardar sus frases Obviamente bien guardadas ¿Verdad? Este, vamos al siguiente paso Que es esta Web que está acá Que nos va a nosotros dar Los que son Los Token Nibi Que son Testnet Como pueden ver acá Son Testnet O sea, no tenemos que Sacar de nuestro bolsillo Para comprar O para hacer algún SWOT con nuestro dinero Pero no Todo esto va a ser De forma de prueba ¿Sí? Así que simplemente Vamos a conectar Lo que es nuestra Wallet De Kepler ¿Sí? Luego de haberse conectado Como pueden ver Acá está mi dirección ¿Verdad? De Nibi Le damos a lo que es La parte de Fawcett Y menciona que Ya nos envió Lo que es los Token Vamos a revisar A ver si nos envió Lo que es los Token Como tal Algunas veces puede tardar Lo que es un poco Algunos minutos Y Otra cosa es que Tienen que agregarlo ¿Verdad? Si no les aparece Por ejemplo En mi caso Ya me aparece Porque lo agregué Pero si no les aparece Tienen que agregarlo Aquí mismo En el Kepler ¿Verdad? Cuando le dan Colocan Nibi Les aparece aquí Nibi Agregar el Token Y lo agregan Como pueden ver Tengo 11 Token ¿Verdad? Igualmente aquí En la Fawcett Ustedes refrescan Y les va a aparecer Lo que les han dado Lo primero 11 Token Así que nos vamos Al próximo paso ¿Verdad? Que es venir aquí A la web Tenemos que hacer Algún State Tenemos que hacer Un SWAT ¿Verdad? Así que simplemente Debemos escoger Cualquier Token De esto ¿Verdad? Le damos a echar En Wallet Al cambiar La Wallet ¿Verdad? O si no Les aparece aquí El Kepler Lo que hacen Es refrescar Y listo Ya les toma El Kepler Como tal Le dan aquí En Stake ¿Verdad? Stakeamos Un monto De Tokens Vamos a poner Un 2 Le damos En Stake Aceptamos Acá O aprobamos Acá Lo que es En la Wallet De Kepler ¿Verdad? Y como pueden ver Ya Stakeo Lo que es El monto De 2 Tokens Luego de Stakear Si En cuanto al SWAT Parece que No funciona Porque yo Coloco un monto Pero no No me deja Hacer el SWAT Como tal O a lo mejor Este colapsado No lo se bien Pero la cuestión Es que bueno Se puede ir probando Si no Bueno Con solamente Stakear Estaríamos participando En lo que es Obviamente La TESNEC Podemos utilizar Cualquier otro Stake También ¿Verdad? Y así Ir sumando Participación Dentro de lo que es La TESNEC Ahora vamos Con un último paso Que es Las redes sociales ¿Verdad? Aquí vamos a participar Con nuestras redes sociales Simplemente Haciendo algunos Retweets Dándole like A algunos tweets Así que lo que debemos hacer Es conectar nuestro twitter Si Se nos abre acá Una ventana emergente De twitter Le damos a autorizar App Nos va a redireccionar Como pueden ver Ya lo estoy Ya tengo el twitter conectado Ahora vamos a conectar Lo que es la wallet Nos vamos acá Le damos a con el wallet Kepler Aprobamos Esperamos que conecte Nuestra wallet De Kepler Listo Ya lo hicimos Ahora vamos a linkear Nuestra wallet Con twitter Le damos aquí En link wallet Confirmar Y listo Ya hemos linkeado Nuestra wallet Ahora simplemente Participamos En lo que es La campaña Como tal Por ejemplo Retweetear un tweet ¿Verdad? Le damos click Nos va a redirigir A lo que es Twitter Le damos acá En repost Le damos un like ¿Verdad? Si queremos Le damos un comentario Si Comentario Obviamente en inglés Comentario en inglés Si Este es como Para adelantar Porque muchas De las Como diría De las interacciones Es eso Ya yo le di like Si Así que ya me lo sumo Vamos a ir cerrando Lo que es Estas ventanas Retweet This tweak Que le damos repost Porque este no lo he hecho Le damos like También Volvemos acá Ya tenemos Dos mil puntos más Le damos al de like Tweet Y ya le dimos ya Simplemente estoy adelantándome Y así sucesivamente Con cada uno de estos Tweet Que están aquí Nos van a estar dando Lo que es Algunos puntos Si Por la participación Tenemos también Lo que es un Glean ¿Verdad? Que son Tareas aparte Si es una campaña Al darle click acá Nos va a enviar Lo que es esta página Que aquí estaremos Participando también Por Lo que son Tareas de redes sociales Como seguirlos Ellos en Twitter Seguirlos en Discord En Telegram Visitar su canal De YouTube ¿Verdad? Entonces De esta forma Nosotros vamos a estar Participando En lo que es Esta campaña ¿Verdad? Aquí nos van a estar Dándome lo que son Puntos Por realizar Cada una de ellas Y de esta forma Vamos a Obviamente Vamos a tener Mucha más participación Dentro de El Hydro Como tal Y Este Vamos a tener Mucho más chance De poder quedar Algo que tengo Que aclarar Es que este Hydro Es hasta el 28 De este mes Así que le queda Bastante poco tiempo Dos días Nada más Así que Deemos Este Sumarnos Lo más rápido Posible Y otra cosa También Es que aquí Tenemos lo que son Las preguntas frecuentes Y Nos menciona Cuando se van a poder Reclamar las recompensas Va a ser Posterior ¿Verdad? Al lanzamiento Público Así que después De haber participado Acá Hay que esperar Un tiempo Ellos lo dirán Ya en su Twitter ¿Sí? De cuando Entonces Estarán disponibles Lo que son las recompensas Otra cosa También que aclarar Que leí por acá Es que Acá En los términos Algo que hay que aclarar Es que la cuenta De Twitter Que vayamos a usar Tenga que tener 50 seguidores Como mínimo ¿Sí? Para poder participar En lo que Este Este evento Otra cosa También Es que Este Los bots ¿Verdad? O actividades Maliciosas En el sentido De multicuentas ¿Verdad? Están prohibidas O descalificadas De este proyecto Así que Hay que tener en cuenta Eso también Posiblemente Ellos pidan un KC Porque dice Que KC Será obligatorio Para todos los participantes Y un punto Negativo acá Es para las personas Que son por ejemplo De Irán De Cuba De Corea del Norte Siria Crimea ¿Verdad? De algunas partes De Ucrania De los cuales No podrán participar En este IDRO Es lamentable Pero Bueno Son las condiciones Que ellos colocan acá Así que Este Todos los que quieran Participar en este evento Bueno Los animo Porque a la final No se pierde mucho tiempo Y también Es una ventaja Porque si llegamos A quedar en el IDRO Vamos a poder obtener Tokens gratis Que a la final Es dinero Gratis Así que bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Si fue así Dejenme un like Suscríbanse al canal Dejenme algún comentario Acerca del proyecto Como tal O acerca de Cualquier otra Otro proyecto Que ustedes tengan en mente Que quieren que lo investigue Que quieren que Que los traiga aquí al canal Y yo pueda entonces Analizarlo Así que bueno amigos Me despido Y nos vemos en otro Video